Música La política monetaria ha traído muchos beneficios, sería un error dar marcha atrás de forma prematura. A buen entendedor, pocas palabras bastan para entender que Ben Bernanke no tiene intención de momento de retirar su programa de estímulos, al menos por ahora. El presidente de la Reserva Federal ha reconocido que el organismo está preparado para cualquier decisión, pero que de momento seguirán las compras hasta que mejore el mercado laboral, que de momento sigue débil. Considera que la política monetaria no puede compensar del todo el drenaje de crecimiento derivado de la política fiscal, pero asegura que algunos riesgos han comenzado a disiparse. La reacción del mercado americano tras estas palabras era de ganancias de medio punto porcentual, mientras que el euro se situaba en los 1,29,8. Aquí en Europa, subidas generalizadas en un día en el que conocíamos un informe de Fitch, en el que afirmaba que el impacto en los bancos españoles de las nuevas exigencias de recapitalización se cifrará en 10.000 millones de euros. Del Consejo Europeo, poca novedad, a las 5 comenzaba la rueda de prensa, pero sí hemos sabido que Angela Merkel pide acabar con los obstáculos al intercambio de información fiscal. Esto ha sido todo por hoy, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, con toda la actualidad de los mercados. Gracias por ver el video.